¡Luis! Que iba por el corredor y dijo, voy a parar, voy a salir aquí para parar y hablar con los amigos de mujer. ¡Bienvenido, Luis! Lo amamos. ¿Cómo estás? Así es, así es, Pablo, Carolina y Sara. Bueno, nos hicimos a un lado, estamos solo en el vehículo y bueno, estamos aquí. Y estoy que no, estoy que salto en un pie, contento, feliz. Y bueno, por ese proyecto que hemos presentado a la Casa del Seguro Social. Yo no sé si producción puede buscar rapidito ahí en mi Instagram el último post que coloqué esta mañana. No lo entiendo. De esa llegada anoche de la bebé Rebeca, de dos meses de nacida, que en tiempo de pandemia... Lo está buscando, Carolina. Voy a buscarlo. Cuéntanos. Lo está buscando. En tiempo de pandemia, en 15, aproximadamente 15 días, que pudimos enviar a Rebeca con su madre y su padre a Barcelona para superación de corazón. Anoche estuvo de regreso, sana y salva esta bebé. Y esto es gracias a esa unión, a ese llamado que se le ha hecho a las autoridades y más de la Casa del Seguro Social. Estoy agradecido con el doctor Enrique Lau, que nos ha dado esa oportunidad de poder seguir ayudando. Así como se lo dije ese día, esto no es una ayuda para mí ni para la fundación. Es una ayuda para nuestros niños de nuestro Panamá, que sabemos que hay una lista intensa en la Casa del Seguro Social, que hay aproximadamente 50 niños y más de 250 niños en el Hospital del Niño. Que esa lucha no la voy a parar. Voy a seguir tocando puertas por esos niños que están en la lista del Hospital del Niño. Hacer, oiga, tocar la puerta del gobierno nacional, tocarla en la puerta de las empresas privadas para que estos niños puedan viajar a Barcelona para superación. El precio es muy económico, muy barato para los que tenemos con Estados Unidos, con Colombia, con otros países que hacen estas operaciones. Es una oportunidad que nos está dando Girón Salud y Coral Family de Barcelona con el doctor Raúl Abella y la doctora Teresa de Abella, que son que nos han abierto las puertas para tener esta oportunidad, que estos niños regresen. Como ese video de anoche, regresen a Panamá. Luego lo vamos a ver. Ahorita no lo podemos poner, ¿no? Apenas cierro contigo, te prometo, Luis, que yo conecto el celular para poner este video que está hermoso. La cara, los ojitos de la mamá, los ojitos de la bebé, verla tan sana, es algo hermoso. Yo lo voy a compartir ahorita. Te prometo que apenas cerramos contigo, yo conecto el celular y lo pongo. Así es, tiene solamente aproximadamente 20 días de superación de su corazoncito y ya está de regreso. Y es cuando esa palabra me dijo el doctora Abella que le mandamos el diagnóstico médico. Me dijo, me dice Casis, esa niña tiene que viajar ya, tiene que mandármela ya porque ella está en riesgo y puede perder la vida. Así clarito me lo dijo y ahí fue donde nos pusimos las pilas. La mamá, el papá, comenzamos a tocar puertas, la caja del Seguro Social. Escucharon, porque sé que ellos están en un momento difícil con todo lo que está pasando en Panamá y en el mundo con el tema del coronavirus. Pero le dije, doctora, esto no puede hacer la pausa de estos niños que sigan esperando, porque si no, se nos van a morir. Entonces hay que darle esa oportunidad. Qué hermoso y qué bendición que haya podido tener la oportunidad uno de ir, de poder ayudarla y regresar sana y salva. Yo creo que esa es una de las más grandes bendiciones. Y tener, mira, chicas, y a Luis también lo hago extensivo, aquí vimos todo el primer bloque, una especial de famosos y demás. Un médico que tiene la capacidad de operar a un niño y salvarle la vida, esa persona debería ser famosa, deberían sacarle fotos por la calle. Un ángel, 100%. Esa gente, o sea, tú estás en la tierra y tienes la capacidad de hacer que una persona que no tiene la esperanza de vida pueda vivir gracias a ti. O sea, no sé qué hay mejor oficio. O sea, yo no podría hacer eso, obviamente, porque no tengo la capacidad ni de estudiarlo siquiera. Pero digo, tener la capacidad de salvar una vida, operar un corazón y hacer que una persona siga viviendo es maravilloso. Esa persona debería pararla por la calle, sacarle fotos. Totalmente. Los médicos que operan al corazón abierto, Dios mío. O el cerebro. O el cerebro, Luis. De verdad que esa gente... Increíble. Y no solo eso, amigos del programa Mujer, sino que la conversación que tuvo el doctor Enrique Lau con el doctor Abella en Barcelona para hacer una alianza entre ellos y poder seguir trabajando. Intercambio de médicos. Que médicos de panameños viajen a Barcelona y de Barcelona viajen a Panamá. Y no solamente eso, le dije al doctor, el sueño mío, personal, mi sueño que yo quiero para mi país es realizar el centro de cardio infantil en Panamá. Para que no tengan que viajar nuestros niños, no tengan que salir ni a Colombia, ni a Estados Unidos, ni a Barcelona, ni a España. Que tengamos nosotros, con médicos panameños, nuestro centro de cardio infantil en Panamá. Más que eso, Luis. En Panamá. La plata. De cardio infantil, perdón. La plata del país. En ese sueño, realidad. Mira, la plata en este país tiene que ir un poquito más dispuesta a la salud también. Estamos muy carentes aquí de todo lo que tiene que ver con salud. Un país que progresa es un país que mejora la educación y mejora la salud. Y aquí, en lo que es materia salud, nos ha tocado vivir a Carliné y a mí muchas cosas en este último tiempo. Y precario es poco. Por momentos, el sistema de salud público aquí, el sistema de salud incluso privado, porque también lo es, parece de un país de otras latitudes. Así que aquí hay mucho que mejorar ahí y hay mucha plata que disponer ahí, que no sé quién se la queda, quién en el medio engorda sus bolsillos, pero hay que disponer la plata ahí. No solo para mejorar lo cardio infantil, sino para los señores más grandes, para todos. El área de salud es un área que está en terapia intensiva, Luis. Pero qué positivo que se esté creando esta alianza. O sea, de verdad, es muy positivo para nuestro país también. Así es. Pero esto va a ser una realidad. Yo sé que ayer, esa llegada de la niña Rebeca, de dos meses de nacida, a Panamá, es el inicio. Es el inicio que yo sé que las autoridades, sé que el gobierno nacional, ya como el Seguro Social ha dado ese primer paso adelante para poder lograr esto, y que este sueño que todos tenemos sea realidad, que tengamos toda nuestra salud, todo lo que tiene que ver con salud en Panamá, sea un sueño como es en Barcelona. Yo he ido tres veces al Quirón Salud en Barcelona, y yo digo, lo único que le pedí a los doctores, yo quiero tener esto en mi país. Wow, sería lo máximo. Es lo único que le pedí en ese momento, porque cuando tú entras ahí, en temas de médicos, en temas de enfermeras, en temas de estructura, en temas del cuidado intensivo, el tema de la sala, cuando te ya que te hospitalizan, yo no te puedo decir, es un paraíso. Pero es que es eso, Luis, porque uno, por ejemplo, uno llega a la caja del seguro y se queja de que no tiene esto y el otro, y la gente que está trabajando misma ahí tampoco tiene las culpas, o sea, esto es espacios, profesionales, cantidad de gente, insumos, maquinaria, conocimientos, como tú dices, traer médicos que hagan una especialidad allá para que aprendan los de aquí, que los de aquí viajen allá, para que aprendan las especialidades de los de allá, o sea, de eso se trata. No solo eso, Pablo, no solo eso, sino que en Panamá, yo sé que hay muchos doctores, ey, que dan el 100% por salvar la vida de cualquier persona. Pero a veces la falta de insumos, la falta de espacios, la falta de tecnología en nuestros hospitales, que no lo tenemos, no lo tenemos hoy día. Hoy estamos pidiendo, arrogando, que nos traigan respiradores para poder salvar muchas personas que están contagiadas del virus. Entonces, esas son las cosas que yo digo que a veces las autoridades tienen que mirar, traer todo eso moderno, copiarnos. Esas son las cosas que deben copiar para nuestro país, que hay mucha gente, mucha familia que está en las montañas, que está en las veredas, que está en los barrios, que está en las provincias, que hoy necesitan de nosotros, que necesitan que estos hospitales, cuando los atiendan, ey, no le digan, váyanse para sus casas y que no hay más nada que hacer. Ahí tenemos temas, desde el 2016, el caso de Asbel, que era un niño de tramplante de corazón, un millón de dólares, como les digo, el niño del millón, que ahí es donde empieza ese caminar de la alcancía gigante. Y hoy día, ese niño está con esas ganas de seguir estudiando, está con sus padres. ¿Cuántos niños hayan pasado la campaña de Unidos del Corazón? En el 2016, más de 17 niños operados. En el 2018, más de 37 niños operados. Y así, Andrea, que pudimos ayudarla, y tuvo tres años calidad de vida en España. Carlitos, que estuvo, le dijeron, en un hospital, le dijeron, tú no vas a volver a caminar en Panamá. Tú no vas a volver a caminar. Lo mandamos a Colombia con 75 mil dólares y un poquito más. Y ese niño entró por el aeropuerto internacional de Tucumán caminando. Son cosas que yo sueño y que sea la realidad de mi país. Y hay que seguir, Luis, hay que seguir... Que nos copiemos. Hay que seguir luchando y trabajando por eso, porque tal vez nosotros no lo veamos, pero los hijos de nuestros hijos aquí, o nuestros nietos, o nuestros bisnietos, puedan gozar de un sistema de salud digno aquí en nuestro país. Sería algo muy bonito, de verdad. Sería hermoso. Sería algo necesario también. No sé si como Barcelona, pero mejor. Lo que me queda es agradecido con Dios, agradecido con Panamá, agradecido con todas las personas que, bueno, nos escuchan. A veces me dicen que es que tú estás loco. A mí me decían que yo estaba loca porque iba a caminar de Chiriquí a Panamá por una plata que a lo mejor no la iba a llegar a la meta. Y llegábamos a la meta y la pasábamos. Entonces, esa locura, mira cuántas vidas ya llevamos. Más de 67 vidas de niños que hoy están con sus padres. Que esa sonrisa es parte de la vida de esa familia y de Panamá. Porque yo les digo, cuando nosotros caminemos por estos niños, ya no son hijos de ustedes, son hijos de Panamá, estos bebés. Eso. Hermoso, Luis, de verdad, gracias por tu palabra, por todo. Y por todo ese movimiento que tú creas de verdad y que inspiras a que todos nosotros, pues, también queramos continuar apoyando, dándole esa felicidad y esa oportunidad a todos los niños, pues, de vivir, que es lo más valioso, ¿no? Para todos nosotros. Claro que sí. Sara, Carolina y Pablo, como siempre digo, yo no voy a parar. Vamos por más. Seguimos con más. Seguimos con más. Dilo tuyo, Luis. Dilo. No me escuchó. Seguimos con más, dilo. Queremos que diga, seguimos. Seguimos con más. ¡Eso! Gracias, Luis, un beso. Todos tenemos en nuestro celular el sticker de Luis diciendo, seguimos con más. Gran sticker. Espérense, espérense, que no nos vayamos. Ya no tenemos que ir, queremos ver el videíto. El videíto, el videíto. Vamos a poner el video. Vamos a poner el video, que de verdad está muy lindo. Y con esto nos vamos a un corte comercial. No, un minutito. Ah, súper. Pero voltea. Sí, voy. Voltealo. Eso. ¿Sale? No, no sale. Mira, no, sí, 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 horizontal. Eso es el sistema inteligente. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida, Panamá. Gracias. Bueno, Rebeca, estás súper bien. Ahí la ves. Hola, Rebeca. Estás tan agradecida con muchas personas. Pero sobre todo por Luis. Gracias por todos. Sin ti no hubiéramos podido llegar. De esos más de 300 niños que hoy necesitan de todos nosotros para ver esto, este escenario de llegar a Panamá. Hemos demostrado que juntos, la Caja de Seguro Social, Quirón Salud, Coral Family, Fundación Luis Casis, es una realidad de que podamos trabajar. Estoy completamente seguro que una alianza entre la Fundación Luis Casis y la Caja de Seguro Social sería una ayuda fabulosa para todos estos niños que incluso no sabemos cuáles son las estadísticas exactas de los niños que mueren por no poder ser atendidos a tiempo por estas cardiopatías. Así que seguramente que esa alianza tuya con estas entidades del Estado serían de mucha ayuda para esos niños. Es hermosa, díganme que no es hermosa.